Histeria Rock'n'Roll Me ladré con gusto, le aventé los canes Y si andas perdida, puedo acompañarte No es mi perra suerte, si que andaba mal Me volví a un lado, ¿quién iba a pensar? Me por un camión hecho perrar, me iban a atropellar Solo sentí un golpe sobre mi estructura ¿Y quién creen que fue un camión de la basura? Fue un camión de la basura Me quitó, me quitó la calentura No te aflijas doggy, me dijo en gran voz Yo si te comprendo, a mí me pasó Yo también tengo una perra, que me pagó mal Estamos iguales, estamos iguales Estamos iguales, animal Una perra nos pagó mal Que chingue a su madre la que no me supo amar Que chingue a su madre la que no me supo amar Que chingue a su madre la que no me supo amar Que chingue a su madre la que no me supo amar Que chingue a su madre la que no me supo aguantar Ella mi man tangible, sin 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 Bigamar Ella la que no me supo amar Pero hasta la hora lo aprovechar Gracias por ver el video.